No me sigan los perros que no me muertan las piernas Vean tranquilo mi mirada no les tema Atrevesando este mundo ¿Qué mundo? Solo me pregunto Solo en un segundo y respiro Y me siento tranquilo A veces salgo loco como vuelo el destino Varias situaciones, distintas versiones Y vuelvo ya a pasar y que se caguen en los pantalones Para que entiendas lo que estoy diciendo Hizo palabras sencillas y le pongo sentimiento Voy encarando sin remordimientos Libre como ellos con la cara al viento Los perros no me van a molestar Soy de la raza, me van a dejar pasar Me van a dejar pasar Me van a dejar pasar Los perros no me van a molestar Soy de la raza, me van a dejar pasar Me van a dejar pasar Volvo ya a pasar No les tengo miedo Y la raza se van a parar al cementerio Una vez me la hicieron, dos no creo Y el custe o no, de la zona yo soy de catero No tengo plata, no traje el monedero Pero si me agarran las patas, pierdo feo Correte el perro que no tengo freno Quiero conmigo ese arrafar el pavimento Los perros no me van a molestar Si te la raza me van a dejar pasar Los perros no me van a molestar Si te la raza me van a dejar pasar Soy de la raza, de los perros que me mordieron Lavándome los dientes me dejaron su veneno Puedo pasar, ya no les tengo miedo Ahora me río, yo nomás soy uno de ellos Solo las cartas me van llevando A mi destino estoy llegando Es necesario para ganar su mango No lo digo a ser 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 Si te la raza me van a dejar pasar Los perros no me van a molestar Si te la raza me van a dejar pasar Los perros no me van a molestar Si te la raza me van a dejar pasar Los perros no me van a molestar Si te la raza me van a dejar pasar Los perros no me van a molestar Si te la raza me van a dejar pasar